hola queridos amigos que rico que estén en copa de por medio y súper invitado rafael de orellano rafael es uno de los mejores importadores de vino desde hace muchos años todavía su padre comenzó con cirnos y rafael tiene una historia fascinante viene del mundo la publicidad de ahí ya se dirigió al fascinante espacio y qué gusto rafael como siempre poder platicar estar contigo aunque sea virtualmente soy graduado en la maestría de university international san diego que hice una maestría en administración de empresas y es lo último que he hecho a nivel académico he tomado obviamente cursos y seminarios como fui yo como tú chavos etcétera que tienen que ver con la administración que tienen que ver con vinos lo que no he tomado jamás es familiar ok yo desde muy pequeño vino porque el negocio familiar siempre ha sido el vino ok y bueno eso sería la parte académica yo estuve 10 años en cirnos una etapa en donde era una empresa más llevada destilados esto se debe a que en ese entonces no estaban las transnacionales en el país entonces nosotros nos ocupamos de manejar dos grandes destilados en nuestro caso por ejemplo manejamos white label de doers manejamos tanker hay de gordón manejamos el champán moon en fin marcas muy renombradas a que después al llegar las transnacionales pasaron con ellos y a vino un tema muy duro como el que estamos por pasar de evaluaciones etcétera etcétera y es cuando yo decido incursionar incursionar ya en la parte mercadológica y hago una carrera muy linda cerca de 18 años en publicidad en publicidad mi último trabajo fue en young and rubicam es un grupo muy importante quizá es el número uno en el mundo propiedades achi-sachi etcétera etcétera y ahí termino como director de una de las filiales de tal suerte que a partir de ahí me sigue la cosquilla del vino y me regreso al negocio y hemos construido un negocio a base de proveedores muy importantes que tienen un lindo producto y lo que buscamos siempre es valor no somos una empresa de masiva sino que nos gusta mucho la alta calidad y nuestro nuestro peso o nuestro foco está en los restaurantes en todos los centros de consumo obviamente a partir de que empieza a sonar la etiqueta entonces nos la solicitan en tiendas especializadas y a veces en alguna tienda importante de la gran superficie estamos en las departamentales por supuesto y estamos en clubes de precio ¿sí? entonces digamos que ya la estructura ha crecido estamos a nivel nacional con varios distribuidores en la república mexicana y pues estamos muy contentos de estar en este lindo medio del mundo y acompañándote mi David por supuesto muy bien muy bien Rafael que bueno que gusto y una de las bodegas mías favoritas y de las que tú estás importando es el Luigi Bosca esta magnífica casa fundada en 1901 por León Ciudad Rizzo en el departamento de Luján de Cuyo en Mendoza esta bodega además sustenta la primera denominación de origen controlada de América y sus privilegiados viñedos que abarcan una extensión de más de 400 hectáreas tienen importantes avances tecnológicos y han hecho una labor increíble es una marca tan distinguida, unos vinos finos que logran justamente que sus vinos hablen del carácter del tehuá y de lo que representan y estoy muy contenta que hoy y le mando un gran abrazo a nuestro amigo ahí en Luigi Bosca que sabe cuánto lo queremos y feliz de que vamos a probar hoy el Malbec Tehuá, los miradores y el de sangre ¿qué te parece si comenzamos? yo tengo mis copas riddle claramente con mucho gusto de poder apreciar el sabor, el aroma, la textura tenemos la copa para el Malbec que está en la línea Performance y para el Cavernet que lo tengo aquí ya decantado en este hermoso decantador Face to Face yo te muestro la etiqueta vas a ver gracias si se alcanza a ver es un Luigi Bosca Terroir del Valle de Uco es digamos que la primera incursión de la bodega a ese valle maravilloso que hoy día lo albergan varias bodegas y que bueno, Luigi Bosca está siempre presente en los principales terroirs en parte de Mendoza absolutamente pues comencemos a cacarlo antes que nada a Alberto Arisu a los amigos que nos ven a todo el grupo de super amantes del vino que saben lo bello que es poder disfrutar y hacerlo en compañía aunque sea virtual y vamos entonces con el Malbec Tehuá es 100% Malbec ¿correcto Rafa? sí, es 100% Malbec de esta magnífica botella y en el color, el color es de capa profunda es un violeta intenso ¿cómo lo sientes? cuéntanos sí, es un vino elaborado me parece que con 12 años de barrica es un vino muy muy especial desde su lanzamiento que no tiene mucho es un vino que tiene prácticamente dos años y han desarrollado desde el inicio un vino estupendo la última hazaña de este vino lo pusimos cosa que me da mucho gusto porque es en México con el grupo de profesionales de México en la alfombra roja de la revista El Conocedor y quedó ahí se catan vinos de todos los países y nosotros quedamos con medalla de oro así que que hable por sí solo está bien bien aparentemente ha gustado mucho pero quiero tu opinión mi Dedy absolutamente mira el aroma lo está doliendo hay un aroma ahí floral frutal unas frutas negras y hay un perfil ahí de especias que también lo puedes encontrar muy 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 exquisito impresionante está equilibrado está armónico me encanta el nariz este 100% malbé terroir de los miradores de Luchibos vamos a probarlo en boca si te parece bien muy bien salud 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 taninos dulces sedosos bien integrados como debe ser un vino un vino que definitivamente nos habla nos habla del Teguá nos habla del Valle de Oco nos habla de Mendoza si lo que presenta el vino es muchísima cordialidad es un vino de bastante lleno en boca diría yo y lo que hace y lo que hace el vino para para ser muy muy agradable es que tiene taninos muy redondos muy importante porque lo compruebas tanto en boca como cuando haces el retrobusto que este tipo de vinos deben de dejarte cuando menos la esencia de lo que es el sabor entre 13 y 15 segundos ese es el mínimo si tuviéramos el tiempo que no es el caso ferias que es un vino que tiene todavía más tiempo en retrobusto y de ahí que sea un vino muy muy agradable es un vino que tu ya me dirás aquí tengo unos jamoncitos si queremos maridarlo es un vino que se lleva con muchísimos platos supongo que este vino maridaría excelente con estas carnes argentinas con empanadas con esa comida maravillosa que hay en Mendoza pero es un vino estoy de acuerdo contigo con un dejo largo con un final que se va alargando y que nos hace seguir disfrutándolo después de haber tomado el sorbo lo que llamarían los sommeliers en el lenguaje rebuscado las caudalías o como decimos doctor los instantes que sigue ahí recordándonos el sabor del vino yo te diría mi bebé que todo lo que sea la firma de Luigi Bosca a mi me da a mi me da mucho gusto Argentina porque Argentina es un país que a diferencia de otros de otras naciones en Sudamérica si se habla y si se tiene una muy muy alta diferenciación entre una bodega y otra por eso a mi me gustan varias bodegas lo que vas a encontrar en Luigi Bosca siempre siempre no importando si estás comprando un vino de 400 pesos o vas a comprar un vino de 7000 pesos que es el caso de Ico es la primera señal es la fruta es decir que ellos apuestan don Alberto siempre ha apostado a que el vino sea frutal y después le quieres encontrar toda la complejidad que tú quieras y lo que vamos a encontrar en el mercado es que hay vinos muy buenos increíblemente buenos que tienen otras características que van más por lo complejo y después tienes que ir estudiando en aromas secundarios y en boca etcétera esa presencia de la fruta caso de Luigi Bosca es al revés ahí está y justamente por lo que estás comentando Rafael es un vino amigable es un vino cariñoso es un vino con el que puedes estar coqueteando muy fácil porque te llega la parte frutal que es lo que más nos encanta en un principio y ya después estos matices del tiempo que pasó en la madera o el tiempo que estuvo en botella absolutamente un encanto de vino en la copa Malbec Performance de Riedel además surgen increíbles estos aromas que tienen y yo listo para el de sangre este vino de sangre la primera vez que lo caté estábamos con Alberto Arizo en Acapulco en el Hotel El Princes y ahí nos íbamos a tres vidas a jugar el torneo de golf que habías organizado y yo que siempre encuentro analogías porque amo el golf como bien sabes y el vino como también bien sabes y el vino y el golf son dos actividades en las que se necesita pasión y paciencia y amor y entrega y cariño y van muy bien de la mano entonces recuerdo que el de sangre aquí lo tengo ya listo y ya decantado en este feis bellísimo el decantador bellísimo bellísimo y lo probé justo ahí en Acapulco con Alberto Arizo contigo y con el que estábamos ahí ¿nos quieres comenzar a platicar de este magnífico de sangre del Oji Bosca? Mucho gusto de ti Bueno este es un vino que tiene una voy a servirlo también es un vino que tiene también una historia muy linda es un vino que debe tener también entre los 3 y 4 años es un vino con el cual hicieron la celebración de los primeros 100 años del Oji Bosca que siempre se hace en el Hotel Alvear Hotel Alvear como tú lo sabes es magnífico quizás sea el hotel más importante en Iberoamérica tienes una calidad de servicio en cada piso tienes a alguien atendiéndote para que no hables por teléfono ¿no? yo me quedo en Israela pero yo soy joven entonces ya sabes yo me voy a Israela a lo moderno al extremo pero me he quedado en Alvear y absolutamente es una elegancia y va es una experiencia total bueno este hotel tiene la particularidad que conoce muy bien a la familia Arisu y año con año de mí se hace la presentación de las nuevas cositas se tienen dos días de celebración el primero son los amigos y la prensa ahí vas a encontrar a la política más destacada a los empresarios más destacados etcétera y van pasando en los salones de Alvear y cada salón es temático entonces vas a probar todas las gamas de vino hasta llegar ahí y el otro día al siguiente día llegan los profesionales promedio que yo he presenciado es cerca de dos mil personas cada día entonces ahí pues de alguna manera mostramos lo icónico que es Luigi Bosque en Argentina por eso no es raro cuando te acercas a cualquier argentino que la primera lo tengan en primer lugar en pensamiento ¿por qué? porque es una bodega muy muy linda familiar con todos los valores y produce grandes grandes bien bueno regresando a a lo que viene a hacer de sangre te voy a mostrar la botella es una ñara dos mil diecisiete un poquito más arriba gracias dos mil diecisiete de sangre y el color es de sangre es intenso ese es un color granate muy bello que tiene el Luigi Bosque de sangre posiblemente este es un vino que no sea tan intenso el color ¿estás de acuerdo? pero tiene ahí este este justamente alrededor los tintes violáceos ese toque alegre juvenil sí tú conoces bien de sangre ¿por qué no me dices cómo está elaborada? más que cómo está bueno es Cabernet Sauvignon es Merlot es Chirac tiene una combinación fascinante de uvas esto con la copa justamente Cabernet Sauvignon de la luna Vino de Riedel y este vino tiene esta elegancia la parte de madera sí se encuentra aquí de forma muy suave muy 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 sutil y hay ahí el toque de las especias está el toque del tabaco pero más que nada como siempre en los vimos de Luigi Bosque está la parte frutal de fruta negra muy hermoso y tiene tiene una robustez es como alegre vigoroso juvenil al mismo tiempo con mucho cuerpo con mucha personalidad sí la realidad es que la uva Chirac que entiendo que te encanta viene a atenuar la parte dura del Cabernet y si lo combinas con el Merlot pues entonces le va a dar también terzura al vino entonces esas son las razones por las que escogen esta selección de uvas que a primer golpe yo te diría he escuchado a mucho profesional que hablan la mejor mezcla bordaleza que he bebido en el nuevo mundo es chistoso porque la Chirac no es una uva de 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 reos como tú lo sabes ¿no? pero hablan de una de una de un vino complejo de un vino que tiene una unas características como bien dices de mucha potencia etcétera etcétera pero la digamos que la robustez del Cabernet con la uva que se está agregando es lo que lo hace terzo es lo que lo hace otra vez muy muy amigable exacto está suave te llena la boca es casi un vino para masticar para morder para disfrutar con carnes rojas con jabalí con con esa esa comida tan espectacular de Argentina o con un buen platillo mexicano absolutamente sí sí por supuesto este este es un vino muy especial y la gente a veces se pregunta ¿no? ¿qué por qué de sangre? claro porque el nombre claro un nombre un nombre totalmente diferente si tú recuerdas Argentina hoy día tiene digamos está muy muy famoso por su uva malbec eso les preocupa a los argentinos ¿por qué? porque tienen vecinos que tienen una muy buena variedad de uvas entonces esto cuando ya salen resultados y en estudios lo que hizo la gran mayoría de bodegas era salir al mundo a explicar que Argentina podía tener la misma variedad y con una calidad tan buena como cualquier otro país la familia Arizo tú lo sabes es una familia poco snob ¿no? es una familia que dirige sus mensajes no te los platica y lo que hicieron fue tomar la decisión de hacer un vino y que a través de este vino que es un 70% cavernet pudiera el mundo enterarse de que Argentina es más que maldeca no sé no sé si lo lograron mi bebé absolutamente sí y claro que es más que maldeca Argentina este vino tiene esta integración de los frutos de las notas de chocolate y lo que hacen es justamente enamorarnos desde el primer sol una exquisitez poder probar estos dos exquisitos vinos de la familia Arizo la familia que ha mostrado al vino al mundo lo que es el vino argentino y lo han hecho muy muy bien con sus diferentes líneas con sus diferentes marcas tanto la linda Luigi Bosca etcétera y realmente un gusto poder tratar contigo el día de hoy tanto en Malbec como en Canales Oviñón esta sensacional mezcla de Luigi Bosca y más que nada salud por el gusto por el placer vamos a seguir bebiendo buenos vinos y disfrutando cada momento aunque sea de lejos y muy pronto ya darnos un abrazo muy fuerte pero ya lo haremos pronto de vino personalmente salud gracias esto es copa de por medio les mando un fuerte abrazo y no olviden que la mejor forma de vencerla yo tengo la profesional en mis manos no sé cuál tengas tú pero esta copa me gusta mucho por su robustez es una copa de trabajo y con todas las características de Riden es una una copa que rinde bien es de trabajo petado digamos me alegra mucho son copas para beber diario utilizar diario y disfrutar diario y la mejor forma de vencer la tentación es caer en ella y Gracias por ver el video.